1, 2, 3, vamos Corra con ganas Muy bien, parte del sur de esta universidad ¿Vean ustedes? ¿Van de la villita? ¿Vean ustedes? ¿Van de la villita? ¿Van de la villita? ¿Ven de la váticas? ¿Van ustedes? Ah, eso te estás viendo aquíates la nube si o la que hace un rato que va a ser si eso es yo lo sigo a él si eso va a darse asi asi eso es y vamos con aquí por la derecha vamos con aquí por la derecha vamos con aquí por la derecha el rato lo que tiene es el rato eso se sigue disfrutando en un baithán exactamente, papá En esta nube que estoy poniendo acá, en la que me está ayudando a hacer el tiempo inicial de vuelo, va el gallinazo que viene allá, y va subiendo, no va a ir hacia allá derechito, ya va subiendo el gallinazo hacia la nube, a la derecha, y ahora a la izquierda, mira los gallinazos como están girando a la izquierda, si los ven, ellos van a ir a la izquierda también, a la izquierda, aquí vamos, esta es la búsqueda, 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 vamos a atrasarle a entrar en esa nube, en el barcelo, ¿listo? En los estudios han tenido paciencita, han esperado un buen momento para pasar en la nube y vamos a intentar lo que estamos viviendo, ya puede poner la controlista recta otra vez, en los estudios encontraron石 vamos a empezar por la derecha traction muy distinto para la derecha por una derecha correcta ¿Para encontrarme un poquito si quieres, parcero? Eso, que estoy bien cómodo. ¿Para encontrarme un poquito si quieres, parcero? ¿Para encontrarme un poquito si quieres, parcero? Por eso hay que meter un poquitico. Entonces, un poquitico que esto es un poco especial, me dones. ¿Qué tal, parcero? ¿Acá no vivo? Listo, desplazca la cámara si quiere Vamos a girar a la derecha Vamos con todo el cuerpo a la derecha y mando a la derecha un poquitito Giro a la derecha y a la mano izquierda arriba Giro a la derecha ¿Cómo lo siente? Giro a la derecha Vamos a girar hacia la derecha Listo, vamos a girar hacia la derecha Giro a la derecha Ahí va manejando partero Si no lo quiere hacer me dice Lo puede hacer porque no va a pasar más Si Vamos a quedar más contento con ese vuelo Si Claro Deja lo tecniqueando y todo Ya me está poniendo el estilo de las corrientes y todo eso Que no está fácil Claro Y ahora Ya me está con la derecha Que no está perdida Que no está en su baleche Es un error Que no está en su baleche No está ahí Es un error Detrás de ella Es un error Es un error Es un error Vamos a un pase estadio, listo Vuelo derechito hacia acá Conte ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué buenazo de! ¡Un aterrizaje muy bueno! Vamos a atrevistar aquí en Roldamil de la pista Un salvé perdón Un hielo super térmico Recuerden que vuelan con Alejandro Salazar Quindío Aventurero y el número es 300 783-5183 ¿Le gustó? ¿Volvemos o no? Chao